El libro Los poemas están abiertos, publicado en la colección de Poesía del Bardo, que une lo que escribí entre julio de 2020 a julio de 2021, y continúa por tanto a mi anterior libro, De infinito amor, cuaderno del encierro, escrito durante éste. Lo continúa en sus vicisitudes, que algo varían, pues empieza a enlazarse, aunque poco a poco, con lo que era la vida, y en su vivencia de la poesía. Voy a leer a continuación tres poemas de este libro. Luis Cernuda en una playa de Almería. Recordé esta pintura del Ramón Gaya el otro día que algo escribía de Almería. Pero me olvidé de decirlo en lo que escribí. Se me pasó. Quiero decir el referirme a la belleza de Almería, su mar, sus playas, sus paisajes, mucho tiempo salvajes y puras en esa belleza, sin tocar. La belleza y la soledad de esa pintura del Ramón Gaya, en que está solo en la playa el poeta de Sevilla, me hacía en esto pensar. Pero se me pasó y no lo dije. Me llega ahora el recuerdo de esta pintura, cuando ya cae la tarde y empieza el rosa que pronto será cárdeno en el cielo sobre el mar. Pienso que esta pintura ilustraba las cartas a sus amigos del Ramón Gaya que leí aquí el verano pasado. Algo escribí. En algún poema aparecían. De un verano a otro, ¿qué ha pasado? Ha pasado una vida, un mundo. Escribía y leía en la playa y me hundía en sus aguas. Disfrutaba de la bendición del mar. Vemos ahora atardecer desde más lejos, desde un banco del jardín. Me llega el título de esta pintura del Ramón Gaya y su recuerdo y con él el recuerdo del verano pasado y cuánta es la distancia, cuánta ha sido la soledad, la angustia. Escribo esto y oigo que mi madre me dice. Ya se ve la luna. Añade. Ya la tenemos enfrente. La luna sobre el mar. La luna sobre el mar y el refugio del arte, su memoria, la belleza de una playa solitaria y lejana, en la Almería de los años 20. Andalucía. Aquí la costa brava. La memoria del arte y su fuerza, su aguante, su capacidad de resistir gracias a él la agresión y las heridas. El cerco fiero que a veces es la vida. Siga la luna asomando tímida y bella cada atardecer y se vuelva plena por la noche. Se borre de daño la memoria. Haya en el canto todavía luna y mar. La posibilidad de volver a ser como a veces fuimos. Limpios en un tiempo antiguo. Este mundo no es el nuestro. Es el de Homero. La mejor frase que he oído para este lugar. Leo en Seferis. Y pienso que dicen todos estos versos. Nuestro mundo es aún el de Homero. Por esto cantamos y hacemos poesía. Aún la sentimos. Todo lugar del canto es un lugar antiguo. Lugar del arte y la leyenda con que el arte se hace. El alma de donde nace. Leo los poemas de Yorgos Seferis y mientras los leía ha caído la noche. Pienso que mañana puedo aún leer algunos poemas de Salvador Espriu en el bello volumen de su poesía que para ello dejé aquí en la playa. Seferis y Espriu tantos veranos. Muchas veces alto la guiria y Guillén. Como el pasado. El pasado verano. Pero los he leído ya en primavera. En el encierro. La poesía es lo mejor que se puede decir de un lugar. Lo que hace que este lugar de verdad sea. En nuestro corazón. En su raíz misma. Que sea un pozo la poesía a la luna que en su agua se refleja. Escribo estos versos y ya es de noche. Haz vigilias albas. Pone como epígrafe en un poema Seferis. Alba de la noche. Alba ya es la noche y que como semilla la noche adentro ya tiene. Poesía. Eres lo que queda de un lugar. Lo que de su verdad se puede decir. Lo que continúa intacto en el tiempo. En el sentir del hombre. La cruz de la casa batlló en el aire. Nunca la había visto. Esto pienso mientras la visto y la contemplo desde este banco farol del paseo de gracia junto a mi madre. Se la señalo y se lo comento. Me dice que ella tampoco la había visto. Ni ella ni yo en una vida de barceloneses convictos y contumaces y de vivir aquí mismo. Pero es quizá justo desde este punto en este banco farol junto a la pellejera. Con la calle Provenza, desde donde se ve, se avista. Allí la veo, serena, sorpresiva cruz de loza y de arte en el aire. En el cielo. Pienso que la vida puede tener aún encuentros, sorpresas, depararlos. Que miren al cielo, hacia él se alcen. Tal puede hacerlo una oración o un poema y esta cruz de Antón y Gaudí lo hace en esta calle de mi ciudad. Lo hace de un modo secreto, escondido, que puede costar una vida encontrar y ver. Lo hace a la vez para todos. Así lo hace. Así se hace el arte. Se siente y jazmuta en él. En este precioso día de mayo, así lo siento y escribo. Al sol, con un buen aire y en un banco modernista que también da arte en este paseo. Y se levanta al cielo, hacia el cielo. Así en el fondo todo lo que se escribe, todo lo que se vive, lo que se susurra. Imprevista y desconocida cruz de arte. Gracias por ver el video.